No saben lo feliz que soy de saber que están aquí conmigo, de que les está gustando mucho el concepto. Hace muchísimos años inicié un concepto en radio y en televisión, pero nunca como este. Este realmente sí es el sueño de lo que yo quería. Poder ser 100% yo, estar metida absolutamente en todo, que haya gente que propone de una manera maravillosa. Usted no tiene ni idea de la cantidad de personas que están aquí para hacer posible este programa Misada. Yo estoy agradecidísima con la vida, por eso sigo insistiéndoles. Crean, visualicen, decreten, afirmen. Oigan, pues fíjense que hay una frase que a mí me re que te encanta. Como todas las que he escrito, me encantan porque son mis vivencias. Pero muchas veces decimos, cuando vamos a hablar de alguna frase, así como que es media dificilona, decimos, ay, bueno, una amiga, ¿qué le pasó? Y entonces, no, 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 no. Yo sé lo que es caerte, equivocarte. Ay, que vos traiciones, engaños, a todos nos ha pasado. O a ustedes no, a muchos. Sí, pues sí que hace uno. Parte de la vida no pasa nada. A ver, te voy a hacer una pregunta. Tú tienes una bolsa con un kilo de frijoles. Los limpias. Y aquí se quedan las piedritas, son como ocho o nueve piedritas. ¿Tiras el kilo de frijoles por las nueve piedritas? Pues no. Quito las piedritas. Esas son las piedritas del camino. Ay, el salival. Que tiras las piedritas a la basura y te quedas con tu kilo de frijoles. Esa es la vida, raza. Por eso, es mejor decirme acuerdo a me imagino. Esa frase, en una ocasión alguien me dijo, tú has hecho muchas cosas, has vivido muchas cosas, has vivido intensamente la vida, el amor, las situaciones difíciles o adversas principalmente, has sabido amar. Y dije yo, por supuesto que he sabido amar. Y he amado muchísimo. Y voy a irme amando. Me voy a ir de esta vida amando y dejando amor. Muchas veces no nos enamoramos por el miedo a perder, por el miedo a que me traicionen, por el miedo a que me engañen. Porque aparte, y si no dura la relación, y si no se me da, no, mi vida, porque van a pasar los años. Va a pasar mucho tiempo después y vas a decir, si yo hubiera, si me hubiera arriesgado, si me hubiera arriesgado a amar, si me hubiera arriesgado a hacer un negocio, si me hubiera arriesgado a haber dicho. Por eso nació la frase, es mejor decirme acuerdo a me imagino. Yo prefiero acordarme de lo que he amado, de lo que he vivido, de las veces que me caí, de las veces que me equivoqué. Por eso, tan importante, es mejor decirme acuerdo a me imagino. Inténtalo, te equivocaste, vuélvelo a hacer. Te enamoraste, no te salió bien, vuélvete a enamorar. Te quieres cortar el pelo, no pasa nada, te va a volver a crecer. No te quedes con las ganas de hacer que las cosas sucedan. Porque la única manera de hacer que las cosas sucedan, pues es haciéndolas. No importa llorar por haber amado, no, hombre, no pasa nada. ¿Qué feo de hacer llorar por no sentirlo? Ay, no. ¿Qué les parece si en estos momentos vamos a ver este reportaje que es muy importante? A lo mejor tú prendes velas, usas velas, chicas medianas grandes, pero es bien importante el lenguaje de las velas. ¿Tú sabes qué lenguaje tiene la vela? ¿Tú sabes qué significa el color de cada una de ellas? ¿Qué días específicamente debemos de prender los colores de las velas? ¿De qué color prenden una vela cuando es cena romántica? ¿Es que eres escorpión roja? ¿Dijo? ¡Claro! Exactamente. Se prende blanca, rosa o roja. Es importante saber qué color de vela yo debo de encender y en qué momento y para qué. Y les cuento que despuesito de el reportaje del lenguaje de las velas les voy a dar una receta, les voy a enseñar aquí cómo se hace una receta para mantener la energía amorosa en el hogar. Lo primero es no gritar en el hogar que se andan peleando. Peleense a besos, a abrazos, a papachos. Así que tú no te pierdas. Vámonos directito porque ya Chacho está haciendo cara de que ya vámonos. Vámonos al reportaje del lenguaje de las velas y despuesito del lenguaje de las velas aquí voy a hacerte la receta para mantener la energía amorosa en el hogar.